Seguimos analizando el tema ahora con ayuda de James Salazar Salinas, él es subdirector de análisis económico de CEI Banco. James, buena tarde. En un comentario de análisis de hoy, CEI señala que estamos en la etapa del fin de las tasas de interés en mínimos históricos. De hecho, estamos en un ciclo alcista, ¿es correcto? Hola, Victor, buenas tardes. Sí, efectivamente, aunque Banco de México en reiteradas ocasiones ha dicho lo contrario, el proceso que ha realizado a lo largo del 2016, estas cinco alzas en 250 puntos base, pues podemos concluir sin ningún problema que estamos en un proceso alcista de tasas de interés. Me llama la atención que en este análisis se advierte el riesgo de que estas alzas de Banco de México puedan perder efectividad. ¿Nos puedes explicar? Sí, generalmente lo que sucede es que los mercados buscan anticiparse a este tipo de acciones. Ya lo hemos visto en otras ocasiones y en el caso específico de México lo tuvimos. Tenemos un ejemplo muy claro con la subasta de dólares. Este mecanismo se utilizó mucho a finales del año pasado y principios de este periodo de efectividad. ¿Por qué? Porque los mercados ya sabían con antelación que estas ofertas o estos dólares entrarían al mercado. Entonces se adelantaban y presionaban para que el monto a subastar fuera mayor. Algo similar pudiera estar pasando aquí. Y las autoridades monetarias, en este caso Banco de México, tendrían un mayor impacto en sus políticas si hubiera un elemento de sorpresa. Lo que hemos estado viendo es que el mercado comienza con anticipación a descontar que la autoridad monetaria pudiera estar o pudiera llevar a cabo una alza de tasas. Lo vimos al menos en las últimas tres decisiones, que fueron prácticamente en las últimas tres reuniones de política monetaria. Entonces la efectividad de estas medidas pierde un poquito de fuerza. Lo ideal sería que el mercado o que en este caso la autoridad monetaria no se dejara llevar o no se dejara presionar por este tipo de situaciones con los mercados financieros. ¿Por qué? Porque los mercados siempre son ávidos de querer o mayor liquidez o de pedir mayores tasas de interés para irse en las cuestiones de movimiento de muy corto plazo y especular y ganar. Entonces ese tipo de cosas no ayudan en la efectividad de política monetaria. ¿A qué nivel creen ustedes en CI que puede subir la tasa de Banxico en 2017? Y preguntar también sobre sus efectos en el costo del crédito. Sí. Aquí tenemos como partida que la expectativa es que la Reserva Federal en Estados Unidos realice tres alzas. Entonces por lo menos Banco de México llevaría un ejercicio similar. Si a esto le agregamos que hay especulación de que la tasa de inflación pudiera presionarse, sobre todo en la primera mitad, que veamos niveles superiores al 4%. Entonces nos hace suponer que podríamos terminar el 2017 con una tasa de fondeo, que es la que el Banco de México presta a los demás bancos comerciales, superior al 7%, quizás hasta un 7.25, 7.50%. Bien. Y bueno, el impacto que puede tener es, sin duda, lo que no es en sí la última tasa, sino es todo el acumulado que llevamos de subidas en el costo financiero, tanto de créditos empresariales como algunos muy específicos ya de hipotecas, de crédito automotriz, en ciertos puntos también de créditos, de nómina, créditos personales, porque ya es un alza significativa y este proceso va a continuar. No es que el país esté entrando, yo quiero aclarar esto, que en una situación económica complicada o grave, incluso todavía van a seguir siendo niveles atractivos, lo único es que ya dejaremos de estar en mínimos históricos. Bien. Javier Salazar, de Ceibanco, gracias y buena tarde. Hasta luego, buenas tardes, Víctor. Gracias.